Conoce con Russian University las tres mejores viviendas para estudiantes en Rusia. La mayoría de ellas se encuentran en los campus de las instituciones de este gran país. Viviendas para estudiantes en Rusia, las mejores opciones. Lo primero que debes tener claro es que todas las universidades cuentan con un conjunto residencial para los estudiantes, donde brindan un excelente espacio de confort y recreación, ideal para descansar y compartir junto al resto de los estudiantes. Sin embargo, hoy te mencionaremos a tres de las más buscadas por extranjeros. Tres viviendas para estudiantes en Rusia. Universidad Federal de Kazan. Las viviendas de este instituto son bastante espaciosas, su estructura es moderna y además está muy bien equipada para los estudiantes de esta prestigiosa universidad. Se considera que toda la KFU es una ciudad dentro de la ciudad de Kazan. Está diseñada para tener una vida cómoda, llena de diferentes actividades, ya sean deportivas, clubes de lecturas, fiestas y reuniones con amistades. Te invitamos a darle clic al link que te dejaremos en la descripción para que veas una clase gratuita del idioma ruso. Universidad Estatal de Belgorod. Cuentan con siete pisos. Está ubicada de manera que la vista es completa hacia todo el campus del instituto. Las habitaciones cuentan con cocina, baños y tres cuartos. Están estructuradas para que el estudiante pueda descansar luego de una jornada de clases. Y también es un espacio bastante cálido para compartir con tus compañeros. Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos ganó el concurso Nuestra Casa Estudiantil en el año 2011, otorgado por el Departamento de la Política Familiar y Juvenil de Moscú. Es una de las más confortables de todo Moscú. Coméntanos, ¿en cuál de estas universidades te gustaría estudiar? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!